El día de hoy probaremos los autos y motos más rápidos del mundo en GTA Un auto de 2.800 HP Una moto de 500 km por hora Vamos a conducir un Bugatti Chigrón Pero están modificados para ir a 900 km por hora Y el auto más rápido del mundo De 10.000 HP Y vamos a competir en arrancones Y el que quede en último lugar Tendrá que comerse un huevo de rodrigo Vamos a darle muchachones En 3, 2, 1 Ay, se fue alante de ese ya Ah, pues una mala Andra, eh Yo me gané también Loco, choqué ¿Y ese avión? Ese avión de ahí va a participar también en la carrera Es verdad ¿Cómo así? ¿Cómo así eso? Ay, mi madre Güey, tú no me hablas de eso Ya tú sabes que el que ese avión agarre con un misil hace la maco Güey, ¿quién es este rojo con aquí? Yo Para que lo sepan, el primer lugar gana 3 puntos El segundo 2, el tercero 1 y el último 0 El peor se come el huevo Voy alante, pero muy alante Eh, choqué Tú verás lo que te voy a hacer ahora Hablamos ahorita ¡Hablamos ahorita! Diablo, choqué aquí Agarre a Isa ya Adiós Adiós El diablo Torre de control, torre de control My day, my day, my day Que arremiota como truqueado No corre nada ¿Qué fue lo que le hicieron? Cuidado Voy en primer lugar No, no, choqué Chocó, chocó, chocó Chocó, chocó Adiós Diablo, me dejan botao, loco What a fuck Me dejan botao, ¿a mí fue? Me dejan botao, fue a mí Ah, pues a uno Ay, mira el rojo Le pasé rojo, coño No, gente Ahora estoy de último Menos mal que se estabiliza con el paracaídos Porque si no My day, my day, my day, my day, my day, my day Repáralo Gente, me pasó ese malandro, miren Ay, no Veo la nave Veo la nave, loco Oye, después de aquí ¿Qué se hace? Estoy perdido Tengo un avión aquí Ay, mi madre Güey, ese avión loco Voy a hacer una jugada, gente Voy a hacer una jugada Yo quería Vamos, abrir el paracaídos Isa, cuidado Recuerden, un huevo podrido se tiene que comer Ese huevo no me lo voy a comer Él ya lo me maté Yo lo esperé porque no sabía dónde era Le gano el rojo Yo creo que yo acabo de ganar Así que Loco, perdí, loco, perdí Tú qué parigua, yo gané Yo, mira, llegué Te ganaste Ponte tu cajito Creo que llegué de segundo ¿Quién es el rojo? Yo gané de primero Yo de segundo, vamos Estoy aquí, loco ¿Dónde que ustedes están? Güey, güey, güey Llegué de tercero Yo me perdí, yo me perdí Huevo podrido Para usted, colega Para la carrera número 2 Usaremos estas super motocicletas Y debemos llegar a la cima De esta montaña gigante En ellas Yo tengo 3 puntos Isa tiene 2 Danny Gamer 1 Y el chino 0 Estamos en la carrera número 2 Y empezamos En 3 2 1 Vamos Hablamos ahorita ¿Tú estás loco? Gente Lo dejo que se vayan alante Cuidado, güey No me choquen No me choquen Cuidado No, no, güey Me tumban Diablo, loco Güey, ¿quién me tumbó, loco? ¿Y eso? Lo voy a hacer sufrir, tranquilo No, 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 no No, 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 me caí Esta es la que tengo que ganar yo ¿Tú estás edad, loco? Para arriba que voy Para arriba que vamos Bueno, manito Yo estoy casi llegando ya ¿Cómo que casi llegando? Así mismo, loco Yo cogí un atajo grandísimo, manito Sube, sube, sube Bueno, yo creo que me voy a ir al paso Porque me estoy yendo muy rápido Y me estoy cayendo Muchachos, no estoy aquí ya ¿Pero aquí dónde? Eso está raro Recuerden que cuando lleguen allá arriba Hay un paracaída en un Lamborghini de oro Yo no sé qué carro, en verdad Pero tienen que devolverse para abajo Y el que llegue primero abajo Gana la carrera Loco, pero es verdad que él llegó, mira, él está aquí arriba ¿Cómo así? ¿Cómo él llegó? Cogí un atajo Beba Candeliel Ah, porque tú eres un malo, ¿tú crees que te entres para atrás? Beba Candeliel, si te agarro, loco, la macate, ¿oíste? Ahí, ahí se fue por donde no era Habla morir ¡No! ¡No puede ser! ¡No, este! ¡Ay, me fue de caer! No, 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 no Yo llegué ya, palomito Loco, llegaste de primero, whatafuck A ver, a ver, ¿dónde está el carro? ¿Quién es esa que llegó ahí? ¡Ay, me caí! No lo hice, te vi aquí en cuatro, gajo, no te fuiste Ah, míralo aquí el carro We, llegué, llegué, llegué Por lo menos sé que no sea el último Llegué en el segundo, llegué en el segundo Vamos, vamos ¿Dónde está el carro con el paracaídano? No lo veo Yo me tiré ya ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ay, yo perdí ya! Gente, voy en el paracaídano ya, yo voy en el paracaídano Hablamos la meta ¿Dónde está el carro? Nos recuperamos, ¿eh? ¿Quién viene detrás de mí? Ey, eso no se vale, ¿sabiste? ¡No! ¡Me mató, me mató, wey! ¡Eso no se vale! ¿Cómo así? ¡Adiós! Ahora, 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 no se vale matar a los participantes Ahora sí, subimos, gente ¡Abramos chinos, abramos chinos! ¡Aaah! ¡Wey, el paracaídano! ¿Dónde está el paracaídano? ¡No se abre! ¡Wey, el par... el carro! Ya, yo llegué ¡Wey, cómo se abre el paracaídano, enserio! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Gané de primero, pero que de seco! Loco, el paracaídano, ¿cómo se abre? ¡What the fuck! Ya sé cómo Ya sé que tienes que ponértelo primero y después te tiras Vamos, gente, se puede Ok, ok, ya, ya, ya Ya, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos, vamos ¿Cómo tú llegaste primero que yo aquí arriba? ¿What the fuck? ¡Por aquí abajo! ¡Aaah! ¡Para lo abro! ¡Cómo planeo! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Choqué con una vaina aquí! ¡Chino! ¡Diablo! ¡Chino! ¡No es verdad! ¡Ey, voy a traer a alguien! ¿Quién es? ¡Wey, mi paracaídano abre ahora! ¡Andel diablo! ¡Llegué, llegué, llegué! ¿Pilar, segunda de nuevo? Yo juego a ser del cero, ¿eh? Loco, mi paracaídano abre Quede seco, pero llegué del cero ¡Ya, llegué! Yo ya tengo seis puntos Isa tiene cuatro Danny Gamer dos Y el chino cero Para la carrera número tres Usaremos estos Bugatti's Monsters Y tendremos que llegar hasta el otro lado de la montaña En estos Bugatti's de 10.000 HP Bueno, yo voy en primer lugar Isa va de segundo Danny Gamer de tercero Y el chino de último Loco, en esta yo tengo que ganar Yo no puedo perder esta vaina, en verdad No creo Va a ser que ese huevo te lo come tu 100% colesterol ¿Estamos listos todos? Estamos listos, estamos listos Sí, capital, estamos listos Vamos a esto, vamos a esto Entonces ¡Empezó la carrera! ¡Eh, pero por qué Danny Gamer siempre empieza a verlo ahí por ti! Se me apagó el carro Wey, se me apagó, what the fuck Y sale de primero siempre Pero como quiera Le termino pasando Porque nunca me hice la ruta ¡Ah, chino! Por lo que me hiciste ahorita ¡No! Estoy de último Pero ya ahora estoy de segundo Voy de primer lugar yo Voy, estoy detrás de ti ¡Detrás de mí! ¡Eh, que hace un maldito autobús aquí! ¡Ay, ay! Hay obstáculos Hay obstáculos en el medio Se fue uno pa'l río ya Voy a llorar Yo creo que yo voy a perder el último de nuevo, manito Yo encontré un atajo ¿Encontré un atajo por aquí? ¿Atajo no me abre de eso? ¡Contré! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Acabo de coger el atajo más grande de todos! ¡Ay! ¡Me he ganado de primero! Ah, pues tú eres un malo, ¿verdad? ¿Quién va de primero? Yo de primero voy ¡Se me dobló el carro! ¿Qué hago? Bueno, yo acabo de ganar Acaturo un tramposo, cubo Y no te apuro Acabo de ganar de nuevo Y aquí los espero, muchachones Gente, en esta sí ganábamos de segundos Por lo menos Ya yo ni sé pa' dónde es, en verdad ¡Ay, no, qué pereza! No, esta carrera no me gustó A mí sí Coño, ¿por qué este maldito carro? ¿Dónde tú estás, Isa? Adelante tuyo ¿Pero qué edad? Bueno Yo tengo que llegar al segundo, por lo menos ¡Ay, no! Esta carrera no me gusta Llegué, 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 llegué Ya, bueno, llegué de última en esta vuelta, jefe Yo tengo nuevos puntos porque soy el mejor Danny Gamer y Isa van empatados Y el chino lleva solamente un punto Ya es imposible que yo me coma ese huevo Para esta siguiente carrera vamos a conducir un Bugatti Chiron Pero están modificados para ir a 900 kilómetros por hora Recuerden, muchachos Estos autos van a ir muy rápido Así que en 3, 2... ¿Qué hay que hacer? Man, hablamos ahorita, amigo Salió primero el azul, loco Loco, ese candeliel no puede ser más tramposo No, son muy tramposos ustedes Ah, pero tú eres un malo Un malito, no sabes tú Mira eso, se mató feo ¡Malito, Bugatti del diablo, telero! Hablamos ahorita, güey, de primero Ah, míralo ahí, el primer lugar, donde tú lo tienes ¡No! Y ahora, ¿quién yo del primero? ¿Qué yo me atrape? ¡Ya los voy a alcanzar! El carro vuelve a apuntar ¡Mira, me maté, me maté! ¡Bugatti del diablo, telero! En verdad corre mal del loco Él le hizo algo ¡Maldito excusero! ¿Qué yo le hice? Mira, en mi carro va Serena, Willy, al pasito Él va así, tú y yo atrás de ti pisado y no me agarro Tú no eres conductor, ¿le pagará, me? ¡Ay, mi madre! Yo estoy lejísima Isa, ¿dónde va Isa? Yo voy atrás de alguien, pero no veo de aquí Creo que es de Nino Loco, tú me pasas a ti a mitad ¡Ay, mi madre! Sí, no, yo creo que tú te vas a comer ese huevo podrío, ¿verdad? Ah, cubo, tú eres un malito, ¿verdad? Yo lo que gané es ya ¡Isa, trampa, lo vi! Sí, pasó ¿Tú viste por dónde pasó? ¡Gané! ¡Aaah! Están haciendo pilas de trampos, ustedes de loco ¡Ah, ya! Ahí está, llegué Llegó de Isa, de tercero ¡Ay, no, Chino! ¿Y dónde yo voy? ¿Y dónde yo voy? Yo ni sé dónde yo voy Llegate de último El pobre Chino tiene muy pocos puntos Pero tranquilo, gente Uno de nosotros hizo trampa Por eso al final yo le voy a dar una lección Estos son los autos más rápidos de todos Es nada más y nada menos que el Yesco Y para que esto sea más interesante, muchachones Vamos a hacerlo dos por dos O sea, dos adelante y después dos después, ¿ok? Entendido Dale, dale Así que primero empezamos Yo y Isa Sí, te voy a ganar Vamos a ver entonces En tres, dos, uno ¡Ya! El que llegue del otro lado del puente ¡No! ¡No me aceleró! A ver, a ti, a ver, a ti ¡Aaah! ¡No te matamos! ¡No hay sorativa! ¡Me caí! No, tan fácil la expuesta carrera ¡No! Danigue, me puchaste el maldito carro, ese te vi Palomito, tú piensas que me vas a ganar, güey, imposible que tú ganes ¡Una, dos, tres! ¡Aaah! ¡Hablamos ahorita! ¡Ah, pues tú es un tigre, ¿verdad? ¡Hablamos ahorita! ¡Tú estás loco! ¡Wey! ¡Hablamos tú ahorita! ¡Está puyado tu carro! ¡Pullado de qué! ¡Qué maldito tramposo! ¡Gané, coño! ¡Gané, gané, gané! Acaba de suceder algo aquí, ¿ok? Y es que Candelier ha sido descalificado Por eso, él sí tendrá que comer el huevo ahorita mismo ¡No, mule, de eso ya está lo que era! ¡Sí! ¡Hiciste trampa, hiciste trampa! ¡Hizo trampa, se va a comer el huevo! ¡Bien, por tramposo! Tienes que comerte tu huevo Candelier se va a tener que comer el huevo ¿Cómo hay esa marulla tú? Ya dime Danigamer hizo trampa Por eso tendrá que comerse este huevo Estoy aquí con Danigamer Tenemos el huevo Pero, no solo eso Mira, como yo sé que tú no te lo quieres comer También te tengo otro huevo ¡Empieza! También le tengo este tarrito Por si quieres vomitar ¿Cómo así? Espérate, espérate, espérate Escucha, escucha bien Pero que vamos Comete el huevo y ya Comételo Te voy a comer una vez, espera Vale, pártelo y cómetelo Pártelo y cómetelo, ¿ok? Eso sí es malo ¡Loco! ¿Qué hay pila de gente que se ha comido eso? Yo no, papá comió huevo ¿Tienes visto un pila de gente que se ha comido huevo? Escucha, escucha, como ya vamos a hablar Vamos a planar el huevo Tenemos un huevo Le metemos agua Los videos míos no son planeados ¡Ese tú se lo comes, hombre! Está bien, está bien ¿Cómo es? ¡Ay! 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 ¿Cómo es? ¿En serio? ¡Cómete, cómetelo, cómetelo! ¡Dale, dale! ¡Pero no le flote más a la gente! ¡Ay, no flotó de maldad lo hice! ¡Ay! ¡No, pero está aquí el huevo! ¡Pues trácatelo! ¡Pues trácatelo! ¡Oh, no! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Cumplió, cumplió! ¡Cumplió! ¡Vamos a ver! ¡Es malo! ¡Vamos a ver que no! ¡Bueno, bueno! ¡No, no, no! 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 ¡Cumplió! ¡Deja tu like! ¡Aaah! Dejen su like y suscríbanse ¡30,000 likes y nos vemos! ¡Suscríbete!